La segunda generación con 66 puntos, 42 por ciento, señor, es... ¡Artony Sánchez! ¡Artony Sánchez! El campeón mayor de los papil y mamás, resuciona la situación de los hijos, que es el que ha sido una madre, que acerca... Muy bien, la alegría de una familia, no es solamente de un participante, pero es la alegría de una familia, ¡Artony se queda con nosotros! La alegría de uno de ellos, lamentablemente, es la tristeza, el hecho de dejar un sueño atrás del otro participante. No, ella no le... No sé, de repente es porque la bebé está un poquito delicada de salud, que también te debes tener preocupada, eres madre, antes de ser cantante, antes de ser artista, primero eres madre. De repente, eso que tenía un poquito distraída el día de hoy, pero me encantó conocerte, me encanta que esté con una sonrisa en el rostro, eso me deja muy, muy tranquilo. Sabes que este programa es de ustedes, de la segunda generación y de la primera, también viven de opinión cuando quieran. ¡Ojo! Más adelante va a haber una revancha. Así que venga por acá, que cuido que esta revancha esté todo bien por casa, y te encuentres acá. Muy bien, te pedimos con un cortisimo aplauso a Noelia Nore. Abandona esta segunda generación. Deja su sueño de lado.